Bueno, y hoy le toca a Shura de Capricornio, que creo que ya tuvo su video de survival. Aquí en Soldados Valientes lo dejaron medio pucho porque no puedes arrojar las 3 Excalibur como podías en Batalla por el Santuario. Que levantas por ejemplo el S y después podías presionar dos veces más el botón y lanzaba unas hojas de Excalibur en diagonal y si cargabas el Cosmo al mismo tiempo que cargabas el poder, lo lanzabas como un proyectil aéreo en lugar de la onda de choque. Pero pues, sí sufrió bastante, es un buen personaje pero esto que le hicieron de que no tienes ese poder y que su segundo super avienta una especie de cuchillas delante de él, que creo que no lo ocupo en este video porque no me gusta. Que es muy bueno para combos, pero volvemos al mismo punto que he tratado de varios videos para acá. Y es que pues como todo te lo pueden esquivar sin necesidad de sufrir, o sea simplemente oprimes un botón y te quitas los ataques. Pues como que no, así haces, pasas por detrás y atacas, pero realmente la técnica, ¿quieren que los odien en online? No te da Cosmo, pero esquivas un golpe e inmediatamente después agarras y muy pocos personajes se lo pueden sacar. Muy muy pocos, eso es el chis, porque el problema con el agarre es que no lo puedes, no te puedes escapar del agarre a reacción. Bueno, este es el segundo super de Shura, resulta que sí lo ocupe. No puedes esquivar el agarre a reacción, tienen cajas de colisión muy grandes, entonces aunque intentes correr hacia un lado, pues de todas maneras te agarra. Son muy muy pocos los monitos que te pueden zafar el agarre echando golpes, como ahí hizo Kirby. Y este, y te lleva toda la ventaja, y es una quinta parte de la vida. Cinco o seis agarres cuando mucho, porque sí tanto por momento. Cinco o seis agarres cuando mucho y matas al oponente, y es baratísimo. Es muy extraño que te rompan la defensa. Bueno, ya se saben, la letanía, si les han gustado los videos, denle subscribe, denle like, pongan comentarios de qué les gustaría ver en batalla de Z. Y nos vemos la siguiente vez.